Estas noticias en Berraca Por culpa del contrabando de cigarrillos y licores se ha dejado de invertir en salud Hágame el favor, uno comprando y vendiendo productos legales de esos que pagan el impuesto que se cobra Y estos ventajosos haciendo de las suyas, no hay derecho Ay don Pacho, es que con esos vándalos es muy difícil, se esconden y nadie los conoce Ni se las crea María, hace unos días vino un zángano de esos acá mintiendo A ofrecerme vender de esos producticos, que dice que porque ganaba más, ganan esos ladrones irresponsables Ellos creen que uno es un corrupto, y no señor, yo soy un tipo decente y honesto Acá no se vende nada ilegal, y mucho menos me voy a robar la plata que se invierte en salud, educación y deporte de mi departamento Don Pacho, pero, ¿qué se puede hacer para cuidar esa platica? Mira eso, Mercé, actualmente existe la ley anticontrabando que es donde dice que el contrabando es un delito Y los que no paguen el impuesto al consumo de cigarrillos, tabacos, cervezas, licores, vinos y aperitivos Tienen su sanción, y les pueden decomisar la mercancía, cerrar el establecimiento, poner multas y hasta cancelar la licencia de operación Ah, pero además el delito no lo cometen solamente quienes venden, sino también quienes consumen ¿Cómo podemos hacer para ayudar? Por eso hay que denunciar Las licencias son anónimas y potenciales, y ayudan a las autoridades a hacer seguimiento, control, prevención y castigar este delito Es que no es posible que estos bandidos se roben de manera descarada la platica de todos Que se llenen los bolsillos mientras nosotros acá contamos monedas para invertir en nuestro desarrollo Así es Todos contra el contrabando